Necesito munición de calibre medio ¡Me dieron! ¡Ultra 1! Hay refuerzos hostiles en camino ¡Ultra 1! Aquí el comandante, asegura el sitio, estamos adquiriendo la señal ¡Ultra 1! La actividad aumentó en el área, mantente muy alerta ¡Ultra 1! Hay un objetivo con pintaje pesado con una caja de armas ¡Ultra 1! Acabamos la ubicación en tu mapa táctico, ataca bajo tu propio riesgo ¡Me escondido! ¡Ya necesito curarme! ¡Auto reanimación aquí! ¡Ultra 1! Caja de suministros asegurada, a la siguiente zona, cuando puedas ¡Adiós! ¡Adiós! Ultra 1, suministro abierto. Toma lo necesario y ve a la siguiente zona de descenso. Mision de gran calibre. Ultra 1, amenaza enemiga moderada en la zona. Ultra 1, parece que la amenaza enemiga es baja. Comandante a Ultra 1, los vientos están trayendo radiación. Empieza a moverte a un punto de extracción. Ultra 1, atención. El nivel de amenaza es alto aquí. Habrá resistencia. Ultra 1, la extracción va en camino ahora mismo. Ultra 1, aquí Dino 4 en camino a extraerte. La radiación se acerca. Prepárate para moverte. Ultra 1, la extracción va en camino ahora mismo. Ultra 1, Dino 4 en camino para la extracción. La radiación nos persigue y será peligroso. ¡Lanzando granada! Ultra 1, vemos la zona de aterrizaje. Que siga despejada. ¡Granada! ¡Aquí Dino 4, llegaremos a la zona de aterrizaje. Hay que asegurarla. Dino 4, esperando en el punto de extracción. Ultra 1, ese objetivo podría ser de alta prioridad. Acércate para confirmar su identidad y asegurar la recompensa. Dino 4 a Ultra 1. Ya estamos en posición. Ven al punto de extracción. Medio 4, llegamos. Regrupémonos aquí. Sigue a dónde disparas. ULTRA 1, se confirma que el carroñero está cerca de ti. Manténse a lenta. ULTRA 1, tu pelotón está separado. Sugiero mantenerse juntos. ULTRA 2, tu pelotón está separado.